Muchachos, tres urran por el Atlético Chalaco. Rafael, para invitarte este martes a las 7 de la noche en el Arau Pinto. Nosotros conformamos la gran familia Máster del Atlético Chalaco. Esperamos contar con tu presencia a partir de las 7, tenemos acá al amigo también Julio Cortés que va a asistir y ahí nos encontraremos con algunos amigos que quizás tú conozcas como Feli Suárez, Augusto Prado, Hugo Bustamante, diferentes jugadores que también estuvieron en Valerianza Lima, Chalaco Municipal, Manuel Mota, van a asistir los amigos del Atlético de Chalaco, esperamos contar con tu presencia porque tú siempre demostraste la calidad en el fútbol peruano. Cuenta conmigo, estaré el día martes con todos ellos, con Mota, con Feli Suárez, con Prado, con todos, hemos jugado en Alianza, ellos eran jugadores también boys y tengo muy gratos recuerdos con ellos, son excelentes personas, grandes jugadores y buenos amigos. Sí, Rafael, te hago presente el escudo del Atlético de Chalaco, la gran familia del Atlético de Chalaco, te lo obsequia para que lo lleves en tu corazón, sé que eres una excelente persona, gran amigo, te muestras una gran humildad y toda la gran familia del Atlético de Chalaco estaremos el día martes para encontrarnos. Desde ya, dalo por hecho, nos reunimos el día martes a las 7 de la noche, fue a ir con mi hija Julio Cortés para departir en unos instantes con toda la muchachada de antaño y recordar bellas épocas pasadas de partidos que solamente quedaban en la cancha. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición, Perú campeón, Perú campeón, dicen cara palpitar mi corazón, Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición, Perú campeón, Perú campeón, dicen cara palpitar mi corazón, hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival, con el lema, Perú campeón, siempre arriba, Perú debe ganar, hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival, con el lema, Perú campeón, siempre arriba, Perú debe ganar.